Ciudad de México 43 estudiantes normalistas. De acuerdo con personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, hasta el momento la convocatoria es más amplia que la del año pasado. En esta ocasión marchan hacia el Zócalo de la Ciudad de México más de 20 organizaciones sociales, escuelas y universidades que se unieron al contingente. Fotoagencias Por la mañana, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en el Museo de la Tolerancia con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con quienes se comprometió a cumplir tres acuerdos. Por ello, se prevé que el paseo de la Reforma se vea afectado a la circulación desde ese punto y hasta la altura del Metro Hidalgo, por lo que se sugiere evitar la zona. Por ello, se prevé que el paseo de la Ciudad de México, hasta la altura del Metro Hidalgo, se convirtió en el Museo de la Ciudad de México.